Muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Age Inquisition así que sin más preámbulos comencemos. A ver vamos a continuar ahora con un siguiente capítulo del descenso ¡Vamos! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. All the strange things she saw while lost What happened here? We're here We're here I think it's for there This matches what's on the Grey Warden's map Time to look around Let's see what's happening here A moneta of magic and a sword We're here We're here We're here We're here No bait on there One fa le la ¡Suscríbete! 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 Ya no estoy viendo nada, déjame desactivar A ver, ok, ahora se ve un poquito mejor ¡Suscríbete! Ok, aquí tenemos un granada, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Por aquí vamos, sí Creo que ya puedo activar el shader de nuevo Está muy oscuro y sin antorcha, pues no se ve nada No sé si es la puerta por donde salimos ahorita Parece que hay para callar, vamos a ver Otra puerta Así que no hemos tenido el placer ¿Vocas a ver los Grey Wardens? De vez que se veían los Grey Wardens? De vez, de vez, de vez ¡Suscríbete! 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 de los experimentos de Lyrium. Parece que los resultados fueron inconclusivos. ¡Gracias! Ok, es una operación en la mesa de aquí, para hacer como un puentecito para poder cruzar por ahí. Ok, 5 para atrás. Otro engranaje. Vamos dentro de recarga. Otra jarra. Hay muchas cosas buenas aquí. Otro engranaje aquí. Bueno, por ahora no hay más nada. Tenemos que volver cuando hagamos la operación, pero eso será después. No hay más nada. Vamos a dejar acá ahora. Parece también que está aquí. Vamos a revisar acá adentro prima. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos que ver. Vamos a ver. Otro enganaje Hay otro para acá Ok, si salíamos Ok, por aquí ahora que vamos a venir Si bajamos por ahí No veo absolutamente nada Y aparentemente no hay nada Si, vamos a continuar Ok, vamos a continuar Ok, por ahí no nos volvemos pero... Esto además es un discazo Ah, ven Otro enganaje Y otro más Si no me devuelvo no los veo Y ya ahí volvimos a entrar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ya está, ya está, ya está, ya está ¡Gracias! ¡Gracias! Puedo cerrar la puerta por el mínimo ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!